Esta es mi historia Ven manito, ahí me conseguí un show Eran unos 15 Entonces me decís si ensayamos, mañana Pasado mañana, oleamos de una Porque yo tengo birria Para que perdamos el tiempo, vamos a fuego Aquí te tengo la pista Ya me puedes buscar, vamos a fuego Escucha, escucha, escucha Están escuchando esa vaina Y las caderas locas siguen brillando en diversos shows Como las fiestas de 15 años Y el DJ Andy explota en éxito Gracias a su nueva pista con instrumentos en vivo Ahora que viste que la pista está dando fruto Ahora sí crece, es lo mejor para ustedes Si iniciamos en estos momentos Ya llegaron a un punto y conmigo van a escalar más No, la verdad no me parece porque no creíste en nosotros desde el principio O sea, pues ustedes que se creen J Balvin y Maluma No, como eso les pegó No, ustedes necesitan de mí Así que vamos a trabajar juntos Eso es lo que nosotros necesitamos No, vámonos, vámonos Que creyera alguien desde el principio en nosotros Vamos, vamos, vamos Ahí joven, vengan, necesitamos hablar Yo soy de Narito, ¿sí o qué? Ajá, ¿por qué? Bueno, yo soy el dueño de la casa Mi papá me está diciendo que vos le ves un poco de meses de arriendo No tengo plata No tengo plata No tengo plata estos días Sí, tenés, sí tenés Porque andas comprando Andas pagando vieja Andas comprando enemas Y andas en fiesta Cuando yo tenga plata le digo No, no es así O te salís por las buenas Y no pa' qué estás riendo Ya saben Hombre, ya sé qué Ya saben Ya saben Vamos a ver Vos ya verás ¿Listo? Hey, ¿qué manito? Entonces, ¿cómo van tus cosas? Al tiempo no te veía No, ando por aquí caminando, ¿sabes? Aquí sabrosito Manito, me alegra eso, hombre ¿Qué? Contame tu vida, ¿qué has hecho? No, van bien sabroso ¿Vos sabés? Yo entreno ahí en la tarde y en la noche que estudio Y ya ando en mis estudios sabrositos Ah, bueno, manito Me parece bien, excelente, mano Ah, voy a esperar que tales ahí Para que me venda un juguito de cadera Vos no tenés nadie que te ayude en esto Alguien con tanto eso, papá Vos no tenés un Pues, manito, podría ser Luna Pero vos sabés cómo es con el papá y la cuestión ¿Cómo? ¿Así Luna está aquí? Calladito, que vos sabés qué Si el papá se da cuenta Esto se forma una tragedia aquí en Quinto Ey, pásenme, pues Ey, me están llamando Aló Ey, cadera, ¿cómo es? ¿Cómo vamos? ¿Vio o qué? Ey, manito, ahí me salió un show Y te cuento un show con una chica mala Algo loco Puro movimiento pélvico, papi Yo me decí Manito, esta vez si no te puedo acompañar Porque estoy en clase y no puedo salir acá Imagínate, estoy en una evaluación Ah, bueno, manito, dale ¿Sabés qué? Ya tengo una idea Ya sé quién llamar Dale, dale Para la próxima vamos a fuego Ey, manito, mira Entonces, cuando estemos en pleno show Vamos a quitar la camisa Como te gusta, vos Vos sabés que la gente Se alboroto y la piel Cuando vean descansar esta chocolatina Ay, la, la yumba Mira, mira, te muerto Mira, está bonito ¿Ya? 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 ¿También te lo ocupe? Exactamente 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 ¿Qué te echo de vosotros? Sí, pero, pero muchachos, hola Pero, oye, aceitico para que se vea más Delicioso Y llenos de aceite se mueven las caderas más locas del oeste Seguimos informando en Exótico Estéreo Sí, manito, excelente Ese es mucho espectáculo, mano Es la moral, mano, que a mí me gusta ¿Vos sabés cómo es conmigo? Lo que más me gusta es que a la gente le ha gustado bastante la pista Y mira, me está dando eso Y todo eso es la moral ¿Viste a la gente? Estaba en la película No, oye, hermano, el paso que vos me tramo fue cuando se acercó a la silla Es que tiramos un challenge, hermano, para que la gente coge esa pista y la tire por todos lados Hola, muchachos, ¿tú eres Andy? Sí, ¿cómo estás? ¿Me regalas un monarco? Dale, una ahí, muchachos Ya lo vemos Ahora hablamos Chao, amiga Hola, yo hago parte de la productora C3 Record y estamos súper interesados en ti Otra vez, yo ya había hablado con él de eso, yo no estoy interesado Vas a conocer muchos artistas, vas a viajar mucho y vas a conocer el éxito Cuando no me estaba yendo tan bien, escúchame, cuando no me estaba yendo tan bien y quise hablar con él, él no me salió con nada Y ahora que ya me está yendo bien, ahora sí me quiere buscar Créeme que te irá muy bien, vas a tener muchos, pero muchos beneficios O sea, nosotros nos encargamos de hacerte el mejor DJ de este mundo Porque una persona con este físico, créeme que hace rato deberías de estar en la fama, arriba, piénsalo Son los que firmen y ya ¿Por qué haces aquí traidor? ¡Lárgate! Vea, yo le voy a hacer lo más de claro Yo hoy no voy a por plata acá, necesito pagar el arriendo Hoy gana este, ni porque estuviera cagando plata pues ¿A usted le conviene? Tanta vaina que ha hecho, yo no entiendo usted por qué no está en la cárcel, hombre Si usted quiere que yo no abra la boca, vaya soltándome, vaya desembolsando, que necesito plata Aquí no hermanito, llegaste donde no era Lo que tengo aquí, es para hacer la patichón, ¿viste? ¿Patichón? ¿El falsete de ese brujo? No hombre Hombre que falso brujo Ese patichón se llama Ulises García Y ese man es hermanito DJ propio No, pero es que usted también ¿Usted lo que quería era saber si estaba vivo? Usted tenía que ir a mirarlos en vivo, vea como ese man andaba vivo viviendo las cheveres, gastando de todo Y usted gastando plata en brujo, hombre ¿Ese mani le quisieron sacar la plata a usted? Pucha, hombre Con razón Ese hijo de madre sabía todo Que tuvo que ser DJ propio que le dijo toda la información mía A todo el mundo me anda engañando Hasta el tal Jason ese me engañó Y estoy seguro O sea, no estoy seguro, seguro, pero sí seguro De que se trajo a Luna y Luna este aquí en Kiddo Yo no sé por qué no entré a la casa Y hubiera salido en la baruda una vez No lo creas, ¿estés seguro? Luna sí está aquí Yo escuché a Jason diciéndoselo al hermano de Michael Ay, Dios mío, pero esta me la van a pagar Pero entonces, entonces, hable pues, necesito la plata Llame a esa platica ahí con la información, ¿no? Sí Yo me dice que te llame, ¿está atrás? Pero ¿cómo? Pero esa información La información tiene plata ¿Cómo así? Pero ya se te está haciendo como que de costumbre Si estás aquí por estos lados Yo sabía que eras muy responsable, ¿no? Sabía que ibas a llegar temprano Ay, que era tan urgente así que no me podías decir por teléfono y tan importante Camilo, no sé cómo decirte esto Yo te quería decir, o más bien preguntar Que si quieres ser menor Porque mira que he visto que tú eres el tipo de hombre que de verdad me pueda judiciar Y quiero estar contigo Mira Camilo, yo te lo prometo Yo no voy a ser más vividora No te voy a pedir nada Ni para extensión Ni para uñas O sea, yo voy a hacer lo mejor que te ha pasado en esta vida Mira, yo lo mucho que te voy a pedir es para un canecano De lo contrario, yo no te voy a pedir para Ah, y para algunas cositas básicas que yo necesite para ir Pero es serio, Camilo, por favor Patricia, pero vos cómo me vas a decir esto Si vos sabes que vos fuiste novia de mi hermanito primero ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el paso de los demás para amar? Yo solamente te estoy pidiendo una oportunidad Yo no sé qué decirte Te voy a proponer algo Seamos Beto Y pues, esperemos que se den las cosas pero sin publicarnos Cuando ya estemos bien y que las cosas se ven como tal Que seamos novios pues nos publicamos y colocamos fotos y todo ¿Qué decir? Vamos pues ¿Cómo así? ¿Para dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Hace lo que hacen los befos? Vamos, güey Pero, ¿quién será que mantienen haciendo los befos? Seguimos reportando un nuevo día aquí en Exótico Estéreo Hey, Brian, cálmate que ya voy Hey, me estoy volviendo a tinturar el cabello Llego a la casa, recojo algo y ahí te llego No vas a gritar Hacé el favor y sin hacer bulla te me subís al carro, ¿viste? Camina Ven acá Yo no pensé que hubieras así, ¿ah? Me excepcionaste Preferiste venirte para aquí y tú pasaste a la joven como una pobre Que estar allá me yendo te mandé a estudiar ¿Estudiando qué? Si usted me teniera enjaulada Usted sabe que no había ni un dedo para que yo estudiara o hiciera algo ¿Pero vos qué es lo que le ves a ese mugroso, hombre? ¿Qué es lo que tiene Jason que se tiene así tan enculada? Porque así como yo también tengo sueño Yo también quiero salir adelante A mí me gusta el baile No como usted, papá, yo no quiero vivir como usted Que todo el tiempo estoy odiando a la gente porque sí ¡Pendeja esta! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? Es que estoy aburrida que todo el chisme me hubiera controlar la vida Jason siempre me ha dado lo que usted no me ha dado Me ha dado libertad, me ha dado amor, me ha dado felicidad Usted siempre me ha querido mantenerlo oprimida, reprimida Hasta aquí te llegaron los sueños, gran pendeja ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Camina Camina Camina, gran pendeja, camina Trae ese celular para acá Bueno mam, y Luna Ah no, yo entré acá fue a A contarle a Luna que se me acabaron los medicamentos Entonces ella se ofreció a irme los a comprar ¿Cómo aún no estabas aquí? ¿Algo que haces aquí? ¿Dónde está Luna? Yo no sé dónde está Luna, no sabes qué voy a hacer yo ¿Qué te pasa? No, no, no ¿Quién te dijo que llevo aquí? ¿Quién te mostró mi casa? Tranquilo que aquí en Kit 2 todo se sabe Así como también yo sé que usted me tiene Luna Más bien váyanme diciendo dónde me la tiene No me va a tener problemas los dos aquí Hombre que no sé nada de mi casa Chumba, 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 chumba Más bien dígame dónde está Luna No me va a hacerla dos y menos en mi casa, idiota ¿Que ustedes creyeron que me iban a ver la cara de pendejo? Pues sí La saqué Kit 2 y la mandé con un amigo en un carro Y no tengo idea cuál es el paradero No sé dónde la tienen Y nunca más la volverán a ver No sabe dónde está Más bien dígame dónde está Luna Ni yo tengo idea dónde la llevaron Así que te llevo el puta Porque no te vas a dar cuenta dónde está ¡Cárgate a mi casa! ¡Chumba, chumba! Todo se presenta un trágico accidente en la carretera Que conduce de Quinto hacia Medellín En la conocida Vía de la Muerte Donde un carro particular ha perdido el control Jefe ¿No se acuerda que hay un derrumbe en la carretera? No, no pasa nada Hágale, hágale, hágale que no pasa nada Llévela, llévela alguna vez Hasta ahora se conocen que fueron dos víctimas fatales Donde según los documentos encontrados en el lugar Corresponde al nombre de Luna Alborno Yo también tengo sueños Yo también quiero salir adelante A mí me gusta el baile No como usted Papá, yo no quiero vivir como usted Que todo el tiempo voy odiando a la gente Porque sí ¿En serio crees? Si yo no quisiera estar con vos Me voy a decir desde Medellín ¿Vos sabes que yo tengo la posibilidad De tener otra mejor vida con mi papá? Pero no ¿Cómo es papá? Ustedes nos están colocando a pasar trabajo a nosotros Se aferró con Jason ¿Qué le ha hecho Jason a usted? Es un pobre muchacho Miren todo lo que hizo Miren hasta donde llegó ¿Nosotros qué somos? ¿Sos hijos o somos qué? ¿Sos hijos o qué? ¿Sos hijos o qué? Díganme pues Díganme pues Díganme Díganme ¿Cómo así? ¿La hija compran dinero? ¿Sí? ¿Pero veniste ahí? No, te puedes meter con ella El papá es muy bravo No, no, no No, no No, no Deja que te mire que ella es así Miradora Estoy aquí porque quiero esta vida con vos Hace un día ella es para pan Y otro para pollo Pero yo sé que los dos podemos No Jason Vuelvete de ser Es tan linda ¿Verdad? Me encanta Me encanta Ya me di cuenta de la noticia Mamá, yo No diga nada mi amor Que en estos momentos las palabras sobran Lo que pasa es que No sé cómo decirte No, pero díganme que Es que Luna estaba esperando un hijo tuyo Yeso Mamá suéltame No me suéltame Yeso no Suéltame No me 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 suéltame Yeso Yo sé todo lo que vos quisiste a Luna Todo lo que luchaste por ella Todos los sacrificios con el papá Pero tenés que ser fuerte Jason No 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 en mi sueño voy a toda y sin freno quiero bailar quiero cantar quiero luchar quiero saltar quiero mostrarle mi baile al mundo quiero bailar quiero cantar quiero luchar quiero saltar quiero mostrarle mi baile al mundo nananana nananana nanana nananana na nananana ¿Qué tal mi gente? Este es Brian Duce.